saludos amigos bienvenidos a otro día de pesca hoy estamos en empatillas y estoy aquí con los primos estamos preparando los equipos y hoy nos vamos de pesca aquí así que tenemos las máquinas aquí los hobbies están encima tengo el caray mío montadito y vamos a armar este tenemos buena carnada hoy vamos a pescar con balajú así que contando con dios va a ser un día excelente sigue nuestra aventura que esto promete mucho 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 así que nos vemos en el agua llegamos al área de donde vamos a tirar los kayaks el sitio se ve nítido el mal está planchado así que está todo a nuestro favor y aquí está todos los muchachos estamos red y los que haya creed y hoy vamos a estar pescando con balajú así que va a ser una experiencia chévere y por ahí vamos vamos al agua en el nombre de papá dios miren qué hermoso está el día hoy la montaña ya que él no se ve ya tenemos cerca de cerca de un millí media adentro esto está bien bonito aquí lo único que hay muchos sargazos y por el sargazo este pues se nos está haciendo aquí vemos tres kayaks estamos con los primos vamos a ver qué pasa qué pasa eso eso viene bien y 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 bueno familia me he curado curado miren qué monstruos he cogido así que hoy el día gente ha sido tremendo día de pesca me he curado brutal estoy súper emocionado después de tanto tiempo sin pescar en el mar estoy gozando eso y sin perder puerto rico prometiendo bueno tigre el espacio de la autopsia al pejecito que cogí al jurelito y no lo tienes si no ya verás el cuchillo queda que no te cortes no wow no te cortes papi ten cuidado hembra bueno amigos hoy fue un día de pesca bueno bueno porque se pesca o no se pesca los días de pesca todos son buenos son buenos y lo importante es salir a pescar pero tenemos la suerte de que llevamos uno cogimos un buen jurelito grande tiene una muy buena pelea y era para mí porque me partió el popper después lo pulí y lo pude pescar nuevamente lindo está así que estoy contento siguen nuestras aventuras en facebook gente en el canal de youtube en el canal de youtube los primos síguenos también en callaqueros del pepino y vamos a tener muchas aventuras para que las disfrute junto con nosotros así que gracias por ver nuestro vídeo nos tendrán mucho más hasta los próximos chau 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 chau